Cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor de una camioneta repele un presunto asalto en la colonia Bosques de las Lomas entre la alcaldía de Miguel Hidalgo y Coajimalpa. En el video de apenas 11 segundos de duración se observa que un hombre que viste pantalón negro, playera blanca y chaleco negro se acerca hasta la ventanilla del conductor de la camioneta blanca que se encuentra estacionada, y muestra lo que parece un arma de fuego a la persona que se encuentra a bordo del vehículo. En ese instante se observa que el chofer detona un arma de fuego, por lo que el presunto asaltante salte corriendo en sentido contrario a donde se encuentra estacionada la camioneta donde de acuerdo con los reportes lo esperaría un cómplice. Segundos después, el conductor del vehículo desciende con el arma de fuego en la mano para intentar perseguir al presunto delincuente, pero al no conseguirlo dispara en diversas ocasiones al aire. Se desconoce el lugar exacto donde ya han ocurrido los hechos sin embargo se presume ocurrieron en la colonia Bosques de las Lomas.